Bueno, y pasamos a otro partido también que se jugaba por la décima o tercera fecha del fútbol ecuatoriano, ya en fecha de sábado, recordemos a U Católica que se enfrentaba al conjunto de El Nacional y va a ser victoria para la Universidad Católica en un partido con varias jugadas discutidas, ojo, un partido bastante polémico por algunas jugadas puntuales, allí vemos al DT Carlos Sevilla y también al DT de la U Católica. Bueno, lo cierto es que el Nacional revirtió un marcador adverso, al minuto 44 llegaba el primer gol, el Nacional se puso en ventaja con un gol de Juan José Govea, allí lo veíamos en una jugada de Edson Preciado y define Govea de buena forma, allí lo vemos en el ángulo, el balón queda allí y anota el 1 por 0 para el Nacional. Juan José Govea ponía en ventaja al conjunto de los puros criados que soñaban conseguir su mando de tablero de todas ocasiones, pero no iba a ser así, la U Católica se quedaba con 10 hombres por la expulsión de Andrés Mendoza, por falta sobre Govea, y la U Católica al minuto 86, Benítez se da el balón a Jorge Cuesta y con una gran maniobra, como veíamos allí, frente al remate, vence a Bone, al portero Adrián Bone. Allí vemos el remate, venciendo al goleiro Bone, Jorge Cuesta, anota el minuto 86 por el conjunto camarata al final de los piolines, allí haciendo vibrar el arco con un potente remate, ¿no? Buen remate al centro del área prácticamente, el jugador de la U Católica, Jorge Cuesta, y luego a la postre Federico Laurito, que es el goleador, es tras viento en el tablero, luego de varias chances al minuto 89, decreta el 2 por 1 para el conjunto camarata, esto anulaba allí las aspiraciones del conjunto del Nacional. Sobre el final, varias jugadas polémicas, y bueno, salió expulsado Benítez, por supuesta agresión, no sé, un partido como yo dije, con muchas jugadas friccionadas, muy friccionadas, en realidad muy cortadas, vemos allí una pata clara, a mi parecer, pero bueno, en todo caso, un partido muy friccionado, muy cortado, el arbitraje no fue brillante tampoco, bueno, triunfo de la U Católica 2 por 1 frente al Nacional finalmente, con varias expulsiones, Andrés Mendoza, como dijimos, por una pata sobre Govea, Quiñones, que recibió doble amarilla, también en este compromiso, y salió expulsado al terreno de juego, ¿no? En todo caso, final del partido, la U Católica vencía 2 por 1 al conjunto de los puros criollos. ¡Gracias! ¡Gracias!